Amigos de Entre Cámaras, muy buenas tardes. Ahora nos encontramos con los maestros fotógrafos Marcos y Pascual Ramírez, pioneros de la fotografía social, de bodas, de 15 años y de todo tipo de eventos sociales. Vamos a principiar con Marcos, que es el más antiguo en esto de la fotografía, tiene cerca de 50 años, 47 para ser exacto, empezó trabajando en los templos, llevando los rollos al laboratorio de revelado y luego posteriormente ir al salón de fiestas y comercializar la fotografía. Tiempo después se le unió Pascual, su hijo empezó a ayudarle, empezó a ver, le gustó la fotografía, poco a poco fue aprendiendo los secretos de la magia de la cámara fotográfica y se integró al equipo. Ahora Marcos ya un poco deteriorado por la vida, ya casi al borde del retiro, pues ya le está dejando la estafeta a Pascual, con toda la confianza de que es muy capaz, buen fotógrafo y sobre todo mucha seriedad en la dinastía Ramírez. Empezamos con Marcos, ¿nos puedes platicar algo de cómo empezaste? Pues ya dijo todo, ya que le va a dejar hablando, venga. Cuando empecé yo la fotografía, la empecé de muy pequeño, de 12 años, o sea yo empecé con un cuñado, se llamaba Esteban Montiel, yo la fotografía la empecé, yo mi estilo es este, pues pues como te digo, yo aprendí este lírico, o sea yo aprendí mirando pues. Para la práctica, por ganas. Por ganas y me gusta, y hasta la fecha me gusta. Entonces yo trabajaba con Esteban, mi padre Descanse era mi cuñado, yo lo que hacía con él era lavar las fotos, o sea lavar la fotografía, en ese tiempo hacía mucha foto de identificación, entonces con él inicié yo tenía 12 años, más o menos, iba yo un cuarto año de primaria, y desde los 12 años me gustó la foto, la verdad. Entonces yo empecé haciendo esa labor, o sea él me ponía a lavar mis fotos, y te voy a decir que era tan rústico como trabajábamos, que él tenía unas láminas arrellantadoras, que eran para matizar la foto, porque quedaba brillosa, porque así se requería. Este, yo las ponía en la lámina, cada foto, él trabajaba por fotito, más que era por tiras, de seis o de ocho, era por foto infantil. Entonces, mi labor era lavar, y llevarlas a la estufa, y ahí la secaba, en la lámina, así es, entonces a la hora de pegar la foto, de poner la foto en la lámina arrellantadora, se secaba de volada, o sea, que hacía, se secaba, porque le poníamos una manta arriba, y la hacía así, en una estufa, y pues en tres segundos se, 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 se despegaba, se pegaban las fotos a la lámina. Se le pegaba algo brilloso de la lámina a la foto, era una manera de brillantar la foto. Entonces, yo ahí empecé. Entonces, mi labor era, así, lavarlas, secarlas, y cortarlas, o sea, el tamaño infantil, por decir, que se usaba. ¿La guillotina esta? No, no existía. No existía. Bueno, a lo mejor sí existía. Pero no la usaban, no la tenían. No la tenían, o no la tenían, a lo mejor sí existía, pero ¿sabes cuál era nuestra guillotina? O sea, con lo que yo trabajaba, eran unas tijeras, y él buscaba un cuadro de un plástico rígido, y así el cuadrito, a la medida del infantil. Entonces, yo cortaba los colegios. Esa era mi labor que yo hacía. O sea, imagínate cortar por cientos de fotos, este, de que trabajaba en los colegios, él. Ese era lo que yo empecé a hacer. Y a mí me gustó, porque no crees que era troqueladora, que de las que hay ahorita, era un cuadrito. Y era uno por uno, o sea, que era una labor, pues, cansada. Una foto por foto. Y cortarla, y centrar la foto de manera que te quedara centrada. Sí, porque qué tal se agarraba la foto, le ponías el cuadro, y luego te saliste del cuadro y le cortabas, y ya salió de lado, ¿no? Era una práctica que ya tenía. ¿Y era transparente o cómo la veían? Porque si no, ¿cómo veías la foto, no? Era un plástico transparente. Como un acrílico. Y como un acrílico. Inclusive en ese tiempo todavía no existía mucho plástico ni de lo que hay ahora. Entonces, no sé de dónde sacaba y ya tenía los moldecitos. Cuando alguno ya se enchoqueaba, agarraba otro y ya estaba otro. ¿Y de cómo fue que dijo, bueno, ya, 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 ya fui aprendiendo? ¿Y cómo dijo la primer cámara que compró? Aquí tenemos muchas cámaras. ¿Cuál fue la primer cámara donde dijiste, pues, me rifo y me voy a las fotos? O sea, yo, yo con él duré cinco años. Trabajando. Entonces, yo con él, ya, de que si yo cuando empecé a agarrar una cámara, ahorita te llevo ahí, yo, yo con él trabajé, este, luego bodas, bodas, este, él era de mi barrio, de los sonos barrios, pues sí, yo soy barrio. ¿De cuál barrio? Del Tepe. Del Tepe, del mero Tepe. Ya me faltan 500 barrios. Barrio mágico. También, por eso, por eso le echó todo el choro, ¿no? Por eso le echó todo el choro de acá al rimbombante, porque han de ser del mismo barrio, ¿no? Barrio mágico. Mira, fue bien bonito a mí, la verdad, como le digo a mi amiga, yo tengo seis hijos, él es el único que le gustó. Bueno, yo, yo me gustó tanto la fotografía, que duré cinco años con, con mi piñado. Entonces, ya él, ya como yo crecí, a los 17 años me, 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 me emprendizó, pero eso es porque él me dijo, ¿sabes qué? Este, como que él no me pagaba, no sé, a mí no me daba dinero. O sea, dijo, si quieres, ráscate tú, mi hijo, búscale. Pues ya como diciéndome, ahora vete desde aquí, o sea, lo que hizo. ¿Ya te enseñé? ¿Ya te dije cómo? No, fíjate que no me enseñó. Pues entonces, ¿cómo aprendiste y no aprendiste nada? Sí. Entonces, sí te enseñó. Ah, ok. Pero cuando yo, él no me tenía como fotógrafo, él me tenía como vendedor. O sea, primero, era el que sacaba las fotos. La chiquita, este tío, la foto de identificación. Luego, iba a las bodas, él tomaba las bodas, revelaba sus fotos y me mandaba a mí a vender, pero a mí nunca me dijo, ¿qué te enseñó? Agárrate una cámara. El hambre. El hambre. Las ganas. Las ganas. La necesidad. Pues esto es lo que enseñan los fotógrafos, que no fuimos a la escuela como fotógrafos, ¿no? Pero creo que de ahí, pues, te dieron las herramientas de, pues, riegala como quiera, pero pues ya te dieron la responsabilidad. No la regaste, te fuiste siendo experto y pues ya le empezaste a dar, ¿no? Y yo, yo, ¿sabes qué? Cinco años, entonces, no lo tengo bien presente cuando me llevo con un fotógrafo en paz, que se llamaba Voz Estrella. Ese cuate venía de Pepe. ¿Qué suena? Pepe Estrella. Él, mi cuñado, me llevó a noticias. Ahí estaba este cuate, Pepe. Pepe vivía en Celaya. O sea, él era de México, pero vivía en Celaya. Y llegó aquí a Querétaro, Pepe, en ese tiempo, entonces, ¿sabes qué? Te lo dejo, así me dijo. Ahí te lo encargo. Te lo dejo, así, de esa palabra, te lo dejo. Ah, sí, vente. Entonces, Estrella, tú lo conociste. Sí. Estrella, este, era un peseta de primera. Pesetero, pesetero. No, pero si no, no, no. Aquí puro peseta. Era el que dominaba, se puede decir que todas las iglesias eran de Pepe, la verdad. Pepe tenía como diez ayudantes. O sea, diez fotógrafos. Y cada fotógrafo tenía cuatro o cinco vendedores. Y yo llego con él como, ahí te lo dejo. Y cuando entré con él, luego me mostró una cámara marca Bolliander, no se me olvide, de telemetro. Entonces, me llevo a su casa y me dice, enfócame en esas sillas, o sea, una silla, un comedor. O sea, yo empezaba a agarrar la cámara apenas. Yo en realidad, yo no, yo, yo, yo. ¿Lomás agarraba las tijeras? No, y sí, aparte, iba a vender las fotos de blanco y negro que hacía mi cuñado. Pero yo todavía no agarraba la cámara. Él no me enseñó a mi cuñado. Nunca me... O sea, él me quería a mí para venderle. ¿Para la maquila? La maquila, porque era muy buen, salí muy buen este... Motivador, vendedor, la verdad, me gustaba. Y me gustaba vender. O sea, yo iba a vender, yo iba a vender, no iba a... A ver si vendía. ¿Iba a venderle a comer mole de dónde tú? Cuando empezó Noticias, no sé cuántos años tiene, Noticias debe tener, iba de 40. Exacto. Lo cual, 17, no, 73. Ah, pues, 45 años tiene. Entonces yo digo, cuando empecé yo de fotógrafo, ponle que fue a los 17 años. Y me aventé cinco años con Estrella, trabajándole. La verdad, pues, otros cinco años. Ya tengo 20, 22. Yo ya tenía dos hijos y era un vendedor de fotos. Yo todavía dije, ¿cuándo voy a ser yo el fotógrafo fotógrafo? Y pues, ahí anduve cinco años con él. Y luego dije, no, yo ya voy a comprar mi cámara. Entonces mi cámara primera, bueno, la que con Estrella manejé muchas cámaras. La de Tine, la de Oigrande, había una Zenith, famosas cámaras rusas. La rusa de izquierda. Sí, era un rollo para tomar con esas cámaras, no sé, era algo. Pero yo, la cámara que me daba, yo la... La dominaba. La dominaba. Trabajé mucho con una... Toda esa retiné. Muy buenas cámaras. Entonces, él tenía muchas cámaras. Pues, en aquel tiempo te costaban 200 pesos. La verdad era lo que costaba una cámara. Yo no sé por qué tan baratas, pero eso costaba. Yo no sé por qué tan caras, ahorita no da uno. Sí, pero eran 200 pesos que costaba ganarlos. Y luego, entonces, ya después de que ya toda esa historia de antes, de ya después, cuando dijiste, ya soy fotógrafo y empezaste a la maquila de diario cada fin de semana, ¿cómo era ese trabajo? Porque de ahí, obviamente, uno de los hijos que bien comentas, pues fue el que se metió. Pero, ¿cómo fue ese llegar y ya ahora sí, ponte a tú a trabajar? Pues el hambre, la meta, ¿eh? Porque, mira, yo ganaba 200, 300 pesos por semana, era lo que yo más ganaba. Normalmente, la peseta nunca se dedica solamente a la foto. No es de tiempo completo. No es de tiempo completo. Era fin de semana. Y, mira, yo ya tenía mis dos hijos mayores, que es él y una hermana, son mis hermanas, son mis hijos mayores. Entonces, yo con ese, con él, que ganaba, yo no podía sostener a mi familia. Dije, yo ya me voy a aventar solito. Pero todavía llegó un, me acuerdo que llegó un yucateco que se llamaba Julio Guerrero. El Gocito. El Gocito, periodista, chavo, señor. Y todavía, dice, ayúdame. Y ya en ese tiempo de ese bocho ya empezaba el color. Yo cuando inicié, inicié cuando empezaba la transparencia. O sea, a mí me mandaba mi patrón a Pedro Escovedo, a San Juan del Río, a Esquiapan. A esos lugares, él se informaba de bodas bonitas, ¿guienes? Si te vas a este lado, a donde me mandes. Y lo que me mandaba era con mi caja de cartón. Una caja de cartón. Mi flash, un pi. O su, estável, se llamaba. Donde que el tipo de pila seca. Y yo me iba y me llevaba un chavo a trabajar. Entonces, le ayudé dos años todavía a ese famoso Julio Guerrero. Entonces, ya me gustó. Digo, yo dije, bueno, ahora sí ya me voy a aventar yo solo a trabajar. Entonces, mi primer cámara que compré fue una Pentax. A mí. La de la talla. Sí. A mí, compré ya. Llegué a tener, este, varias camarillas. Pues, Camille, las Minoltas. La E1. La EOS 1. De esas, y todo de ese tipo. Pero muy buenas, muy buenas camaritas. Entonces, yo empecé a los 24 años. Lo digo, yo no fui a la escuela. Yo no, no fui a cursos para. Pues, antes tampoco había. Los cursos eran por teléfono. Y creo que te los mandaban por correo, ¿no? Decía la ranita que te los mandaban por correo. O sea, pues, no había manera de aprender algo que no había escuela. Pues, no había tan foto. ¿Quién te iba a enseñar? No había, no había como tanta. Sí, sí, sí. Y que destacados. Pero, bueno, pues, ahora pasamos. Y pasaste la estafeta aquí al Junior. ¿Cómo estuvo ese pase? Mira, él desde, desde pequeñito andaba, anduvo conmigo. Desde, muy pequeño. Yo creo que a los 10 años, este, ya, él, este, ya, ya, ya traía la cámara. Ya tenía fotos. Más o menos en una edad de 10 años. Y, y, pues, yo no le dije, ¿te gusta? Después le gustó porque, pues, él estudiaba y, y ya no quiso estudiarlo, muchacho. Ya estudió foto, ya estudió foto. ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, yo, que me acuerde, desde chavillo, yo creo que desde que caminaba, empecé a caminar, pues, me subía a la, a la barra de las cantinas, este, cuando, cuando se iba, se, se llegaba a meter ahí, era, era muy común luego. O sea, ¿ya bailabas y aparte eras fotógrafo? O sea, de niño también te subías a las cantinas. Ya me subía y hacía, este, chavados. Y, este, entonces, tuvo, tuvo, y, y yo empiezo, realmente, que yo me acuerde y que me considere, cuando agarré una cámara, ya yo, fue a los 14 años, fue a los 14 años. Desde antes, a lo mejor, este, hacía, hacía foto, pero no me conseguía. Yo tomaba fotos, le apachurraba y, es muy fácil tomarle fotos a dos personas y, y listo. Entonces, realmente, cuando ya me empieza a gustar a mí la fotografía, es cuando dices, bueno, la peseta, luego, hay, hay veces que nos equivocamos en el contexto de la peseta, porque la mayoría piensa que la peseta debe ser fotografía mala y no es cierto. Entonces, muchos fotógrafos de antes tomaban por, nada más, por vender, pero nunca crecieron en, a lo mejor, hacer o crear una fotografía. Otro encuadre. Un encuadre, una iluminación. Un encuadre, un encuadre, un encuadre. Yo, yo, yo aprendí en una de las iglesias, y don Beto no me va a dejar mentir, yo creo que es la iglesia, el templo, que este, que tiene los mejores eventos en Querétaro, que es el templo de San Agustín. Ahí se casaba, este, la crema innata. Hasta mi hermana se casaba, por eso lo digo, Hugo. entonces a mí me gusta eso y yo creo que me tocó el auge de las bodas queretanas queretanas donde era lo mismo, yo conocía ya de vista, porque cada ocho días te los encontrabas a las mismas familias de Alcurnia, de Lana, de Lalta de aquí, de Querétaro, te los encontrabas cada ocho días las madrinas eran las mismas el sacerdote era el mismo si no eran del campestre era en Chamali Versalles, Juliquilla todavía no existía, Industriales todavía no existía o en alguna hacienda de las propiedades de estas familias y este y del fotógrafo era Arturo Pérez durante mucho tiempo y luego se lo siguió los hermanos de la vega pero en un primer plano fue Mauricio, eran las bodas queretanas las bodas queretanas y tocaba el Grupo Naturaleza este o caoba si la de caoba y todo así o todo así te faltan si Tato Dorantes Tato Dorantes a mi pero ella andaba todavía tocando sus organitos si pero esas eran las bodas que a mi me tocaban las queretanas queretanas que servía el mismo yo ya sabía cuando un ejemplo cuando tocara Naturaleza yo ya sabía cuál canción seguía cuál canción seguía el sacerdote en aquel tiempo el padre Abós era muy muy dado a celebrar Antonio Abós a celebrar esas esas ceremonias y a mí me me empezó a gustar y me gustaba ese entorno de de guías yo iba a vender las fotos al campeste que era la mayoría eran de ahí y de Carretas y la cemataria en aquel tiempo eran las colonias esos racionamientos de 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 más alto ahorita ya ya tenemos otros pero ahí es donde a mí me empieza a gustar y y gracias a ese tipo de 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 bodas te ayudaban mucho Hugo porque y traían muy buenos maquillajes las bueno aparte ya que les tomabas y pura bonita pues salían bonitas ¿no? como quiera te ayudaban a la foto y y las vestimentas pues también contaban ¿no? porque hay veces que luego quieren fotos bonitas pero te obligaban a hacer un mejor trabajo exactamente porque te exigían si hablando hablando de esta exigencia ¿cuál fue la primera boda que no entregaste fotos? siempre he entregado nunca se te han quemado nunca se te ha ido el rollo nunca se te ha quemado eso no es imposible a todos en contrato no que nos abrieron la puerta en contrato no como como de peseta si me llegó a pasar si de peseta no tienes tanto problema pero de contrato no tengo por ahí hay dos dos bodas son son amigos este son muy amigos míos y van a ver yo creo el video y bueno no pasa nada porque tiene dos años es algo muy curioso tiene dos años pero porque yo les di la opción y y juré que ya nunca lo vuelvo a hacer la amistad es tan tan buena yo le tomé la boda a su hermana y le dije llévate el disco alrededor de 500 fotos y escoges 200 y te las imprimo fue pasando el tiempo y hace un poquito tenemos contacto este muchas veces pero me dijo sabes que ya mejor tú me vas a escoger mis fotos porque pasaron ya más de dos años pero así de que se me haya quemado igual y si este ya me acordé de una y mi papá yo creo que se me acordó y se me dio una rebeñiza yo creo que ya tenía como 10 años en la iglesia del rayo fui a tomar una comunión yo tenía como 10, 12 años pero también para el que me anda mandando tan chulo a tomar eso o sea como quiera alguien tiene que ser el culpable sabes que pasó y ya me conoce para que me manda las tomé pero no no pude rebobinar el rollo y entonces se ve lo cuando la abriste le tienes que apretar el botoncito entonces yo estaba así mira está duro y le viene su madre y luego dije ya se me tiró todo el rollo y dice así y yo creo que esa es una de las anécdotas a lo mejor y bueno otra también sabes que me pasó trabajé en el municipio del 94 al 97 ahí en la administración de Jesús Rodríguez en el DIF y un día fuimos a un recorrido a comunidad y este no llevaba rollo hubo hicimos un recorrido y no traía rollo la cámara y pues me aventé el recorrido de las tres comunidades se la sufrimos nomás haciéndole a la piña y ya después cuando me pidieron las fotos le echamos la culpa al laboratorio que el laboratorio que esa era esa era una ventaja en ese momento porque ya podrían el plan B laboratorio fue el que la ahorita pues ya no se puede porque todo es digital pero antes todavía se podía y ahorita todo este mundo ya aquí vemos unas cámaras antiguas unas cámaras nuevas una muy nueva ya te dedicas 100% a la foto ahorita estás haciendo fotografía pues también política también social cultural donde están tus páginas donde te pueden ver donde pueden ver tu trabajo seguir algún trabajo igual algún trabajo que tenga usted acuérdense que el señor tiene bodas de muchos años y quieren ver los que ya se divorciaron los que ya se fueron para allá y quieren ver a su papá aquí les puede vender unas fotitos si bueno pues yo yo este estoy en el en el face como Pascual Pato Ramírez lo que más hacemos ahorita Hugo en los últimos 5 años para acá estamos haciendo bodas y 15 años prácticamente hemos crecido en ese sentido en las bodas y los 15 años y digo de recalcar mi papá tiene más de 40 años trabajando en un colegio en un liceo y entonces hay generaciones tras generaciones eso es bueno porque parece reina de la primavera luego en la calle porque lo saluda muchísima gente pero mi papá hasta la fecha lo que más hace él es fotografía hay muchas cosas que puedes hacer con la foto no nada más es bodas 15 años puedes hacer producto puedes hacer periodismo y bueno y se puede vivir de la fotografía y bien a veces cuesta más pero bien yo tomé fotos de la obra de tu hermano si si me acuerdo yo me acuerdo de esas bodas creo que llegué a decir nada y creo que estaba ahí medio para tomar unas fotos diferentes la ponía de cabeza luego les pasaré ese tip esa técnica es para la luz para que si ya tienes luz arriba avientas la luz abajo y pues ya tienes pareja la foto esa la prende en Ensenada en un conciertito en un concierto amigos en Ensenadita saluditos pero bueno entonces terminando ya con esto que ya se está acabando el tiempo algo que desee agregar don Beto porque usted tiene mucha historia aquí con el barrio ya lo sabe creo que de atrás tiempo los conoce pues nada ya este efectivamente me acuerdo de los tiempos en que había que abrir los codos para no dejarlos trabajar porque no se empujaban y vaya que se enojaban los señores sacerdotes y bueno los sacólitos o los sacristanes eran los que más este se ponían sus moños y si no se ponía uno con una lana no dejaban conectar ahí la batería que ya se me descargó y que voy a trabajar directo con el flash pero pues que tiempos aquellos señor don Simón no fíjate que yo viví algo bien padre de esto en la foto como hablando de los sacerdotes yo la llegué a hacer hasta de monaguillo de Manuel Pérez Esquivel que era un sacerdote de aquellos años muy exigente duró en catedral muchos años yo allí trabajé casi 20 años en esa iglesia y me estimaba mucho el padre yo estaba a un lado de él porque antes en aquel tiempo subían arriba a los novios y yo era el que le ayudaba con la para la vuelta con el hisopo y con ese se llama se llama hisopo y guardaba y se quemaba eso fue tan bonito porque yo lo viví y no había desconfianza en aquel tiempo de uno porque como te vuelvo a repetir uno yo no vestía así de trágico barata yo tampoco mal vestía pero tú te acercabas a la gente y no le tocaba era un tiempo que lo viví muy padre o sea que la gente te ponía confianza y lo viví yo porque el padre era muy buena onda conmigo y él lo conoció a él y fueron cambiando la posición ya hubo un momento en que te restringían ya no podías subir arriba como cadeneros en el bar así yo digo que lo viví padre porque ya es este es otro otro rollo ya ahorita últimamente ya ahorita el peseta casi ya se se está extendiendo si existe pero porque ya quieren otras cosas pero hay organizadores de eventos que organizan todo y ya te ven que bueno así van cambiando las cosas que es válido y que es válido y todo cambia así como estas camaritas ocupan muchas cosas y esta ya no ocupa casi cosas pues entonces así antes toda esta onda de peseta era de mucha gente y ahorita uno puede abarcar todo así es y por eso tiene uno que estar creciendo así es que sigan entre cámaras chequen aquí la platiquita y nos vemos pronto estamos en y recuerden entre cámaras entre cámaras sigan a Hugo y a Juan Tometo eso es besitos bye chau chau